En septiembre celebramos el orgullo mexicano y este viernes 16 la ceremonia conmemorativa por la independencia de México dará inicio en el Zócalo Capitalino a las 9 horas. Al finalizar comienza el desfile cívico-militar. El recorrido avanzará por Juan de Palafox y Mendoza, Boulevard 5 de Mayo, para concluir en Avenida 25 Oriente. Participarán contingentes del ejército y de seguridad pública. Disfruta de los festejos de la gente. Tienes ganas de Puebla.